Muchas bendiciones amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes un horóscopo verdaderamente relevante, como lo es Acuario el 13 y el 19 de marzo de 2017 una influencia de Saturno en Sagitario, serán los cielos los que le van a hablar a ustedes respetuosamente en la carta de la fragilidad, entonces el 7 basto y nada más y nada menos que el 9 basto, espada, lo que le certificarán a ustedes respetuosamente cada palabra que le digan los cielos así que preparados para escuchar los cielos, pero antes déjenme decirles que el 13 al 19 de marzo de 2017 una situación astrológica como lo es Saturno en Sagitario para todos los signos y hay que tomarla en consideración así como aquel hombre que luchando con fuerza simplemente inserta su mano dentro de la tierra profundamente para atrapar el alimento del día, así tú como hombre podrás observar como del cielo descienden flechas que pueden atravesar el cuerpo, las cuales traducidas a la realidad se pueden expresar en que cuando tú tengas esa expresión de cordialidad y de servicio observarás en realidad como otros intentan menospreciar y desvalorizar tu trabajo así que respirar profundamente será una alternativa, la segunda opción será tener esperanza en un futuro mejor ahora sí amigas y amigos, el horóscopo que nos compete hoy, acuario del 13 al 19 de marzo de 2017 preparados serán los cielos los que hablarán y la carta de la fragilidad así como aquel tren que al ir cerca de una montaña se descarrila y choca contra la piedra ocasionando daños muy graves a todos y un descontrol total así tú como hombre deseando imprimir mucha velocidad tu vida podrás observar como las cosas se salen de control bien sea al trasladarte en un vehículo y presenciar la agresividad de otros al manejar o simplemente si te desempeñas como profesional de la salud al atender a los pacientes podrás observar como debido a la cantidad de trabajo comienzas a sudar y a perder un poco tu poder personal inclusive llegando a sentir cansancio por lo cual podrás aprovechar uno que otro momento para descansar en una silla tomarte un jugo y así poder continuar tu faena de trabajo completamente absorbido así como aquella dama que siente como todas las joyas de sus brazos y cuellos se caen porque se queda en perplejidad frente a la adversidad imperante así tú como dama podrás observar como a nivel laboral muchos han perdido la cordura y la honestidad llegando a realizar actividades deshonestas que te causan gran preocupación a nivel de la calle también podrás observar como la violencia y el descontrol crecen por lo cual simplemente desearás como mujer mantenerte alejada de todas esas situaciones recuerda que podrás desear encontrarte con la estrella que te guía desde los cielos por lo cual simplemente asistir a una iglesia podrás ser un factor bastante importante para ti en estos momentos cuando se dice así como aquel tren eso va marcado por este nuevo espada mire ese desastre que es ese nuevo espada de oscuridad así como aquel tren que al ir cerca de una montaña se descarrila y choca contra la piedra ocasionando daños muy graves a todos y un descontrol total eso lo certifica el nuevo espada que ve en pantalla así tú como hombre ¿cuál hombre? este que ves gráficamente en la pantalla se lo certifica deseando imprimir mucha velocidad a tu vida podrás observar como las cosas se salen de control ¿para quién? para este que marca el nuevo espada que ve en pantalla bien sea al trasladarte en un vehículo y presenciar la agresividad de otros al manejar solo certifica las nueve espadas que él tiene sobre su cabeza o simplemente si te desempeñas como profesional de la salud el, este que ves en pantalla, el del nueve espadas se lo certifica a usted al atender a los pacientes podrás observar como debido a la cantidad de trabajo comienzas a sudar y a perder un poco tu poder personal eso se lo certifica este el nuevo espada que mira como se lleva las manos a la frente en señal de cansancio, ¿ok? de agotamiento sobre todo ¿cuántos han vivido eso? al atender a los pacientes podrás observar como debido a la cantidad de trabajo comienzas a sudar y a perder un poco tu poder personal inclusive llegando a sentir cansancio como él, mira, refleja ahí al estar doblado evidentemente por lo cual podrás aprovechar uno que otro momento para descansar en una silla así como él está allí sentado como ves en pantalla tomarte un jugo y así poder continuar tu faena de trabajo completamente absorbido así como él está absorbido por toda esa oscuridad que ves en pantalla así como aquella dama es esta que viene marcada por la fragilidad enfrentando un 7 de basto, ¿ok? enfrentando dificultades, ¿ok? así como aquella dama que se siente como todas las joyas de sus brazos y cuellos se caen ves que ya está cayendo aquí en pantalla se lo certifica usted palabra por palabra la carta de la fragilidad para que usted reciba un momento certificado para su vida porque se queda en perplejidad solo certifica la fragilidad frente a la adversidad imperante así tú como dama podrás observar como a nivel laboral muchos han perdido la cordura por eso los ves a todos ellos cayendo de, digamos, de su oficina la cordura y la honestidad llegando a realizar actividades deshonestas que te causen gran preocupación en este punto la carta de la fragilidad nos está diciendo que eso, empezar a delinquir empezar a hurtar dentro de lo que es el ámbito laboral es una caída y se lo certifica la fragilidad con todos esos que ves ahí en pantalla cayendo a nivel de la calle también podrás observar como la violencia y el descontrol crecen eso lo certifica para usted el 7 de basto que ves en pantalla ella la fragilidad enfrentando el 7 de basto imagínense ustedes por lo cual simplemente desearás como mujer mantenerte alejada de todas esas situaciones ¿por qué? porque ella se siente en situación de fragilidad recuerda que podrás desear encontrarte con la estrella que te guía desde los cielos por lo cual simplemente asistir a una iglesia podrá ser un factor bastante importante para ti en estos momentos certificado por la fragilidad claro, en enfrentar toda esta adversidad nueva todo eso ella decide ir a un momento de recogimiento personal ahora bien amigas, amigos me gustaría saber si para usted lo expresado por la fragilidad por los cielos y certificado por la fragilidad 9 de espada o el 7 de basto ha representado un momento de certeza y certidumbre para su existencia si ha sido así hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certeza y certidumbre recuerden, este fue el horóscopo de Enrique 19 de marzo de 2017 bajo la influencia de Saturno en Sagitario que es una influencia bastante fuerte debo decirles que este es un horóscopo especial que viene marcado serán los cielos lo que le expresarán a usted la información y la carta de la esperanza juntamente con otra bella dama del mundo y otra bellísima dama la fuerza serán las que vendrán a certificarle a usted palabra por palabra lo que los cielos le van a decir de tal forma que usted reciba reciba un horóscopo certificado pero antes déjeme decirle que está Saturno en Sagitario es importante conocer su influencia para todos los signos del planeta Tierra del 13 al 19 de marzo 2017 así como aquel hombre que luchando con fuerza simplemente inserta su mano dentro de la Tierra profundamente para atrapar el alimento del día así tú como hombre podrás observar como del cielo descienden flechas que pueden atravesar el cuerpo las cuales traducidas a la realidad se pueden expresar en que cuando tú tengas esa expresión de cordialidad y de servicio observarás en realidad como otros intentan menospreciar y desvalorizar tu trabajo así que respirar profundamente será una alternativa la segunda opción será tener esperanza en un futuro mejor ahora sí ahora sí Capricornio 13 al 19 de marzo serán los cielos los que le expresarán a usted la información y la carta de la esperanza el mundo mira otra bella dama que linda no el mundo estamos engalanados hoy la fuerza la que le certificarán a usted palabra por palabra lo que le digan los cielos para que usted reciba un horóscopo certificado así como aquella dama que recibe de la mano de Dios todas las joyas para lucir en la vida y ella siente esa generosidad en su corazón que la impulsa a compartir lo que tiene así tú como mujer lograrás sentir ese deseo de compartir lo que sabes con otras personas así que a nivel laboral podrán respetarte mucho por tu capacidad para dar apoyo incondicionalmente pero también esta energía podrás trasladarla al ámbito de los deportes si tú conoces de técnicas específicas que los conlleven a obtener importantes victorias mientras juegan como un verdadero equipo a nivel del hogar simplemente desearás ver brillar a tus hijos por todo lo alto de tal forma que ellos se puedan destacar en cada momento de sus vidas así como aquel hombre que va recogiendo todo aquello que considera necesario y granito a granito va llenando su bolsillo porque sabe que debe de ahorrar en tiempos de provisión para cuando lleguen los tiempos de adversidad así tú como hombre con cada actividad que te toque realizar lograrás escatimar para realizar las cosas con un máximo de eficacia así que tendrás presente el ahorro en cada actividad de tal forma que si deseas renovar tu vestuario al ir de compras preferirás tomar en consideración ir a centros no ir a centros comerciales tan caros porque en realidad valorarás la durabilidad y el precio de tal forma que puedas obtener el mejor precio valor de cada artículo que desees comprar está claro han hablado los cielos y la carta de la esperanza y la fuerza le certificarán usted la información así como aquella dama que recibe de la mano de Dios todas las joyas es esta dama que ves en pantalla que trae esa bendición de esa estrella que brilla para ella y en sus manos trae varias joyas para lucir en la vida y ella cual ella esta que ves en pantalla la esperanza siente esa generosidad en su corazón que le impulsa a compartir todo lo que tiene a través del esplendor que ella posee como ves en pantalla así tú como mujer lograrás sentir ese deseo de compartir lo que sabes con otras personas así que a nivel laboral podrán respetarte mucho por tu capacidad para dar apoyo ese respeto lo impregni y lo trae la carta de la fuerza como ves en pantalla dar apoyo incondicionalmente pero también esta energía podrás trasladarla al ámbito de los deportes por eso ella aparece mira con la carta de la fortaleza como ves en pantalla si tú conoces de técnicas específicas que los conlleven pueden obtener importantes victorias mientras juegan como un verdadero equipo a nivel del hogar simplemente desearás ver brillar a tus hijos por todo lo alto de tal forma que ellos se puedan destacar en cada momento de su vida así como aquel hombre este que viene marcado por la carta del mundo la energía del mundo del recorrer centros comerciales pero también de cuidar lo que tiene así como aquel hombre que va recogiendo todo aquello que considera necesario y granito a granito va llenando sus bolsillos eso lo certifica la energía del mundo el esplendor del mundo porque sabe que debe de ahorrar en tiempos de provisión para cuando lleguen los tiempos de adversidad así tú como hombre con cada actividad que te toque realizar lograrás escatimar para realizar las cosas con un máximo de eficacia así que tendrás presente el ahorro en cada actividad de tal forma que si deseas renovar tu vestuario al ir de compra preferirás tomar en consideración no ir a centros comerciales tan caros esos todos esos desplazamientos los traen de alguna manera esas de alguna manera esas alas de águila que ves arriba en la esquina superior derecha de la pantalla al ir de compra preferirás tomar en consideración no ir a centros comerciales tan caros porque tienes la visión del águila porque en realidad valorarás la durabilidad y el precio de tal forma que puedas obtener el mejor precio valor de cada artículo que desees comprar eso está certificado evidentemente por la carta del mundo y estas alas de visión superior que están representadas aquí arriba por esta águila que ves en pantalla ahora bien también la paciencia de estos dos animales que ves en la parte inferior la paciencia y la cualidad de fortaleza suficiente como hombre ahora bien amigas amigos me gustaría saber si para usted lo expresado por la carta la esperanza la fuerza o simplemente el mundo ha representado para usted un momento de certeza y certidumbre si ha sido así hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de luz y de certeza recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo escorpio del 13 al 19 de marzo 2017 para las naciones del mundo vienen de alguna manera serán los cielos los que le expresarán a usted la información y serán las cartas a través del hierofante que ve en pantalla el 3 de oro y el 9 de copa los que usted respetuosamente le certificarán toda la información que le dirán los cielos ok pero antes déjeme decirle que del 13 al 19 de marzo 2017 está la energía de Saturno el Sagitario y es importante conocerla así como aquel hombre que luchando con fuerza simplemente inserta su mano dentro de la tierra profundamente para atrapar el alimento del día así tú como hombre podrás observar como del cielo descienden flechas que pueden atravesar el cuerpo las cuales traducidas a la realidad se pueden expresar cuando tú tengas esa expresión de cordialidad y de servicio observarás en realidad como otros intentan menospreciar y desvalorizar tu trabajo así que respirar profundamente será una alternativa la segunda opción será tener esperanza en un futuro mejor ahora sí amigas amigos Scorpio le van a hablar los cielos y será la carta del nefasto tres de oro y nueve copas lo que le certificarán a usted respetuosamente la información así como aquella que se encuentra en un río y decide tomar con sus manos la agua fresca para lavarse la cara así tú como mujer podrás encontrar esos momentos de descanso en medio de tu actividad laboral agitada sabes que una estrella brilla para ti en los cielos por lo cual actividades vinculadas con emprendimientos tales como costura y venta de mercancía para la cocina también artefactos domésticos podrás representar para ti una oportunidad para expresar toda tu capacidad comunicativa y de planificación efectiva que posee así como aquel hombre que asiste a fiestas para compartir sanamente con amigos pero repentinamente se entera de una mala noticia vinculada con una amiga lo cual le parte el corazón así tú también podrás enterarte de esa mala noticia vinculada con esa dama que aprecias y que puede estar atravesando una situación difícil de enfermedad o accidente personal está claro mis amigas que echan cartas ya escucharon a los cielos ya tienen una idea de cómo las cartas le van a certificar a usted respetuosamente la información comienza el 3 de oro así como aquella que se encuentra en un río y decide tomar con sus manos las aguas frescas para lavarse la cara viene representada en esta flor que ves en pantalla que representaría en este caso esta hermosa dama para lavarse la cara así tú como mujer cuál mujer esta que está representada en esta flor que ves en pantalla podrás encontrar esos momentos de descanso en medio de tu actividad laboral agitada actividad laboral agitada que viene representada por el 3 de oro al revés que ve en pantalla sabes que una estrella brilla para ti en los cielos por lo cual actividades vinculadas con emprendimiento tales como costura y venta de mercancía para la cocina también artefactos domésticos podrá representar para ti una oportunidad para expresar toda tu capacidad comunicativa y de planificación efectiva que posee eso se lo certifica usted respetuosamente el 3 de oro cuando se dice así como aquel hombre es este que ves en pantalla el de 9 copas que está en una fiesta por todas las copas que ves en pantalla pero le da al frente al nefasto es decir se entera de una noticia negativa así como aquel hombre ese que ves en pantalla el 9 copas que asiste a fiestas para compartir sanamente con amigos las 9 copas se lo certifica a usted pero repentinamente se entera de una mala noticia vinculada con una amiga lo cual le parte el corazón la mala noticia está representada en la carta del nefasto así tú también podrás enterarte de esa mala noticia vinculada con esa dama que aprecias y que puede estar atravesando una situación difícil de enfermedad o accidente laboral lo cual claramente lo certifica la carta del nefasto y eso lo pueden certificar también muchas de mis amigas tarotistas que cada día tarotistas youtubers que cada día ven mis videos ahora bien amigas amigos me gustaría saber si para usted lo expresado por la carta del nefasto el 9 de copa o el 3 de oro ha representado un momento de certeza y certidumbre para su existencia si ha sido así hágamelo saber en la cajita de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de luz y de certeza recuerden este fue el horóscopo de enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes un horóscopo verdaderamente importante este horóscopo viene representado por lo que es el horóscopo Libra del 13 al 19 de marzo 2017 para las naciones del mundo Libra le van a hablar los cielos y será la carta del labrador la carta del ahorcado y nada más y nada menos que la carta del sol la que a usted respetuosamente le certificarán la información de tal forma que palabra que le digan a usted los cielos usted hoy la recibirá recibala certificada de forma escrita por estas cartas que ve en pantalla pero antes debo decirle que está Saturno en Sagitario y su influencia es importante para todos los signos vamos a escucharla así como aquel hombre que luchando con fuerza simplemente inserta su mano dentro de la tierra profundamente para atrapar el alimento del día así tú como hombre podrás observar como del cielo descienden flechas que pueden atravesar el cuerpo las cuales traducidas a la realidad se pueden expresar en que cuando tú tengas esa expresión de cordialidad y de servicio observarás en realidad como otros intentan menospreciar y desvalorizar tu trabajo así que respirar profundamente será una alternativa la segunda opción será tener esperanza en un futuro mejor ahora sí libra serán los cielos los que le hablarán a usted y la carta del labrador el sol y el arcado le certificarán a usted respetuosamente la información como hombre tendrás que ausentarte una semana de tu hogar por motivos de trabajo por lo cual realizar viajes como asesor será una energía que estará presente en tu vida podrás dar asesorías en el área del campo pero también en la construcción esta situación a nivel laboral también es posible que se manifieste a través de largas jornadas de trabajo en el caso de ser vigilante o simplemente trabajador de una empresa tu esperanza estará centrada en tu familia como mujer podrás sentirte algo desganada porque piensas que ha sido utilizada en el amor así como aquella que llena de esperanza se entrega aquel que representa para ella mucha ilusión y repentinamente observa como este toma sus maletas y se marcha así tú como mujer podrás observar como ese hombre se marcha bastante oscurecido porque él simplemente desea mantener varias relaciones al mismo tiempo bien amigas amigos está claro ya hablaron los cielos será la carta del labrador y el sol las que le certificarán a usted respetuosamente la información el labrador ¿por qué? porque cuando se dice así como aquel hombre que puede ser asesor en el área de la tierra del cultivo del campo de la de la construcción ese es este hombre el labrador que usted ve en pantalla como hombre ¿cuál hombre? el labrador que logras evidenciar claramente ahí en pantalla tendrás que ausentarte una semana de tu hogar ese que ves en pantalla por motivos de trabajo el trabajo lo certifica para usted la energía el sol por lo cual realizar viaje como asesor será una energía que estará presente en tu vida es decir este hombre el labrador iluminando o marcado por la carta de la iluminación es decir de la sabiduría y de la energía para el trabajo pero también en la construcción podrá ser asesor en el área del campo porque mira él viene marcado por el labrador una flor lo certifica abajo pero también en la construcción esta situación a nivel laboral también es posible que se manifieste a través de largas jornadas de trabajo en el caso de ser vigilante es decir largas jornadas de trabajo donde el sol se proyecta es decir no hay luna solo sol es decir largas jornadas de trabajo por eso aparece la carta del sol en el caso en el caso de ser vigilante o simplemente trabajador de una empresa tu esperanza estará centrada en tu familia aquí está la esperanza mírala en tus hijos menores puedes verlos en pantalla tú como hombre viendo a tu familia desde los cielos ¿qué te parece? una belleza como dice mi suscriptora italiana bueno ya mis amigas que echan carta ya escucharon lo que dijeron los cielos ahora la carta del ahorcado va a certificar la siguiente información como mujer podrás sentirte algo desganada solo marca la carta del ahorcado que ve en pantalla porque piensas que ha sido utilizada en el amor certificado por el ahorcado así como aquella que llena de esperanzas se entrega aquel que representa a ella mucha ilusión fíjate lo siguiente este personaje está de forma sumisa pero su mente está iluminada esa mente iluminada viene a representar a esta que llena de esperanza representada en toda esa luz dorada arriba se entrega aquel que representa para ella mucha ilusión ¿ves? por eso ella aparece colgada en un bastón ¿ok? porque se entregó de pie y mano a un hombre ¿ok? por eso ella está allí como representada sobre un basto simbólicamente atada a un basto ¿ok? y repentinamente observa como este toma sus maletas y se marcha así tú como mujer la que ves en pantalla podrás observar como ese hombre se marcha bastante oscurecido porque él simplemente desea mantener varias relaciones al mismo tiempo el basto está detrás de ella y está oscurecido ese basto como ves en pantalla bien amigas amigos me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos y certificado por el labrador el ahorcado simplemente mi amigo el sol ha representado para usted un momento de certeza y certidumbre si ha sido así hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certeza y luz recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Pisces del 13 al 19 de marzo 2017 para las naciones del mundo ok vienen serán los cielos los que le expresarán a usted la información vinculada con el signo de forma general pero certificada certificada por quien por los atros en la tierra que son las cartas mire nada más y nada menos que el comercio le certificará el 10 de espada y esto mira que bonito el 10 de copa le certificarán a usted cada palabra que le dirán los cielos respetuosamente ok así de sencillo pero déjeme decirle primero que está Saturno en Sagitario brillando como aspecto astrológico para todos los signos y que es importantísimo conocer su significación Saturno en Sagitario así como aquel hombre que luchando con fuerza simplemente inserta su mano dentro de la tierra profundamente para atrapar el alimento del día así tú como hombre podrás observar como del cielo descienden flechas que pueden atravesar el cuerpo las cuales traducidas a la realidad se pueden expresar en que cuando tú tengas esa expresión de cordialidad y de servicio observarás en realidad como otros intentan menospreciar y desvalorizar tu trabajo así que respirar profundamente será una alternativa la segunda opción será tener esperanza en un futuro mejor ahora sí Pisces serán los cielos los que le hablarán a usted directamente y la carta del comercio el 10 de espada y el 10 de copa le debe de certificar a usted respetuosamente cada palabra que se le dice así como aquella que con su escoba abarre a aquel hombre para que el viento se lo lleve así tú como mujer podrás sentir ese deseo de que ese que te ha presionado y tú consideras que es bastante holgazán simplemente que se lo lleve el viento hablando formalmente con él para expresarle tu descontento y tu deseo que él cambie pero en realidad como mujer sabes que no cambiará por lo cual podrás comenzar a hacerle la vida de cuadritos para que busque otro sendero lo cual podrá aplicarse también a hijos que ya bastante mayores todavía consideren que tú debes de mantenerlo por lo cual sentirás esas alas de libertad para cortar vínculos con aquellos que de forma económica o sentimental intenten imponerse frente a ti así como aquel hombre que decidirá estudiar y también a trabajar porque siente una gran motivación por sacar a su familia adelante así tú como hombre podrás observar cómo se incrementa tu actividad intelectual logrando abordar aspectos como las matemáticas el lenguaje y la biología con bastante facilidad pero al ir a encontrar ese trabajo que anhelas te encontrarás barreras vinculadas con el nivel educativo las cuales simplemente te menospreciarán para que quedes relegado a un segundo plano esa situación no te gustará mucho pero lograrás entenderlo por lo cual simplemente desearás seguirte esforzando a nivel intelectual para más adelante conseguir ese trabajo anhelado ahora viendo esas circunstancias entenderás la importancia de aceptar un trabajo de menor nivel por lo cual tomarás algo de menor importancia para ti está claro está claro ya los cielos hablaron mis amigas que echan carta las youtubers que echan carta que cada día me siguen ya saben cuáles cartas van a certificar la información comienza certificando esta pareja y aquí están los hijos pero está la mujer que enfrenta el 10 de espada porque le dice a los hijos ya está bueno ya que abusen de mí le dice a él también ya está bueno así como aquella la que ves en pantalla certificado por el 10 de copa que con su escoba barre aquel hombre ese que ves ahí al lado de ella con el 10 de copa para que el viento se lo lleve así tú como mujer la que ves en pantalla en el 10 de copa podrás sentir ese deseo de que sé que te ha presionado y tú consideras que es bastante holgazán el que ves ahí en pantalla simplemente que se lo lleve el viento hablando formalmente con él para expresarle tu descontento y tu deseo que él cambie pero en realidad como mujer sabes que no cambiará por lo cual podrás comenzar a hacerle la vida de cuadrito es decir marcarle el 10 de espada que se enfrente a este 10 de espada que ves en pantalla para que busque otro sendero lo cual podrá aplicarse también a hijos los hijos que ves aquí abajo en pantalla que ya bastante mayores todavía consideren que tú debes de mantenerlos por lo cual sentirás esas alas de libertad para cortar vínculos con aquellos que de forma económica o sentimental intenten imponerse frente a ti eso lo certifica el 10 de espada que ves en pantalla así como aquel hombre cual hombre este que ves en la pantalla vinculado con el comercio que decide ir a estudiar y también a trabajar por esa vez la dualidad en pantalla porque tiene doble interés porque siente una gran motivación por sacar a su familia adelante así tú como hombre podrás observar como se incrementa tu actividad intelectual logrando abordar aspectos como las matemáticas el lenguaje y la biología con bastante facilidad la inversión positiva a nivel intelectual se lo certifican pero al ir al encontrar ese trabajo que anhelas te encontrarás barreras vinculadas con el nivel educativo las cuales simplemente te menospreciarán para que quedes relegado un segundo plano esa situación no te gustará mucho pero lograrás entenderlo por lo cual simplemente desearás seguirte esforzando a nivel intelectual para más adelante conseguir ese trabajo anhelado ahora viendo esas circunstancias entenderás la importancia de aceptar un trabajo de menor nivel por lo cual tomarás algo de menor importancia para ti es decir la inversión en un bajo nivel es decir comienza a obtener ingresos no como el anhelo pero como el anhela pero decide aceptar algo ok ahora bien amigas amigos me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos y certificado por las cartas la inversión el 10 de copa y el 10 de espada que usted ve en pantalla ha representado para usted un momento de certeza y certidumbre si ha sido así hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certeza y luz recuerden este fue el horóscopo Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes horóscopo sagitario del 13 al 19 de marzo 2017 marcado por los cielos serán los que le van a hablar a través de las cartas hoy precisamente la carta de la herencia que ve en pantalla por supuesto viene la carta de la torre que ve en pantalla y nada más y nada menos menos que el 11 de orón que puedes visualizar allí en la pantalla pero antes de que los cielos se expresen y las cartas le certifican a usted cada palabra que van a decir los cielos debo decirle que hay uno aspecto como lo es Saturno en Sagitario el 13 al 19 de marzo 2017 para todos los signos y son verdaderamente es verdaderamente relevante conocerlo Saturno en Sagitario así como aquel hombre que luchando con fuerza simplemente inserta su mano dentro de la tierra profundamente para atrapar el alimento del día así tú como hombre podrás observar como del cielo descienden flechas que puedan atravesar el cuerpo las cuales traducidas a la realidad se pueden expresar en que cuando tú tengas esa expresión de cordialidad y de servicio observarás en realidad como otros intentan menospreciar y desvalorizar tu trabajo así que respirar profundamente será una alternativa la segunda opción será tener esperanza en un futuro mejor Sagitario el 13 al 19 de marzo 2017 será la herencia el 11 de oro y la carta de la torre la que le certificarán a usted respetuosamente cada palabra que le van a decir los cielos así como aquel que en medio de una noche oscura siente como descienden los zancudos para picarlo y simplemente siente como paulatinamente pierde el ánimo así tú al observar como colocas los ladrillos simplemente otros desmeritan tu acción de progreso lo cual se podrá ver reflejado en la oficina si estás encargado del área de planificación podrás observar como al presentar tus planes otros con más liderazgo que tú simplemente deciden desestimarlo pero también dicha energía podrás observarla en el ámbito familiar cuando les des consejo a aquellos que están cerca de ti simplemente ellos deciden hacer lo que mejor les parece así como aquella dama que siente una estrella brillar en su mano y repentinamente se coloca una corona dorada en la cabeza para comenzar a caminar por un sendero donde ella puede resplandecer y otros bastante cautivados pueden observarla así tú como director de organización lograrás imponer de forma fluida tus ideas de tal forma que serás tú la que marcará la pauta y lograrás detectar los errores de aquellos que estén bajo tu dirección y contemple lograrás hacer que ellos rectifiquen para que se logren los objetivos de la organización está claro ese hombre que se encuentra en la noche oscura que lo están picando los mosquitos está marcado por la carta de la torre y el hombre lo ves aquí cayendo de la torre como ves en pantalla así como aquel que en medio de una noche oscura puedes observar la noche oscura y en pantalla siente como descienden los zancudos para picarlo allí viene el rayo de los cielos que representaría los zancudos y lo pican y simplemente siente como paulatinamente pierde el ánimo él definitivamente como ves en pantalla está cayendo así tú al observar como colocas los ladrillos simplemente otros desmeritan tu acción de progreso es decir te mandan al piso todas tus cosas como lo ves en pantalla lo cual se podrá ver reflejado en la oficina si estás encargado del área de planificación podrás observar como al presentar tus planes otros con más liderazgo que tú simplemente deciden desestimarlo por eso ves que todo se viene al piso se lo certifica la torre pero también dicha energía podrás observarla en el ámbito familiar cuando les des consejo a aquellos que están cerca de ti y simplemente ellos deciden hacer lo que mejor les parece es decir tus opiniones también se ven se vienen al piso como lo ves en la pantalla certificado por la carta de la torre ahora bien le va a hablar los cielos y será la carta de la herencia y el once de oro la que le certificarán a usted la información así como aquella dama representada por la carta de la herencia que siente una estrella brillar en su mano ella tiene en este momento brillo en sus manos y repentinamente se coloca una corona dorada en la cabeza para comenzar a caminar ese sendero dorado y caminándolo certifica el once de oro el caballo de oro que es el que avanza donde ella caminar por un sendero donde ella pueda resplandecer y otros bastante cautivados puedan observar es decir ella va por ese sendero que ves en pantalla todo resplandeciente y ella avanza con majestuosidad porque ella va en el caballo de oro que te parece cautivados puedan observar así tú como directora de organización certificado por el once de oro porque es una mujer de liderazgo lograrás imponer de forma fluida tus ideas de tal forma que serás tú la que marcará la pauta y lograrás detectar los errores de aquellos que estén bajo tu dirección y contemple lograrás hacer que ellos rectifiquen para que se logren los objetivos de la organización está claro amigas ya hablaron los cielos me gustaría saber si para ustedes lo expresado por los cielos y certificado la carta de la herencia el once de oro simplemente la torre ha representado un momento de certeza y certidumbre para su existencia si ha sido así hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de luz y de certeza recuerden este fue el horóscopo enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos